le vamos a pasar la palabra para ser bien claros le vamos a pasar la palabra al próximo diputado por nuestro departamento amigos, amigas muchas gracias por venir hoy es 23 de septiembre día de la muerte del mejor de todos los secretarios que alguna vez dijo que nada debemos esperar si no es de nosotros mismos y yo creo que de eso se trata esto que estamos haciendo aquí nosotros somos un grupo de compañeros nacionalistas y tal vez va a venir alguno que no lo sea o que sea nacionalista pero que no pertenezca a nuestro partido y bienvenido sea que no se sintió identificado con los acuerdos que surgieron luego de la última lesión interna nosotros pensamos que los acuerdos no reflejan los resultados de la misma que hay muchos de ustedes que están aquí porque no se sienten entusiasmados por votar las ofertas electorales que tenía y bueno y aquí salimos nosotros a impulsos de unos mantos compañeros que por suerte cada vez son más a salir a a pelear con varios con varios objetivos nosotros por supuesto que los primeros objetivos es ganar nosotros queremos ganar queremos que el diputado de nuestro departamento representante como me gusta más decir a mí surja de esta ocupación y para eso vamos a apelar al esfuerzo de ustedes tal vez peleemos contra algunos hay estructuras mayores que las nuestras pero nadie puede contra la voluntad de la gente yo creo que el segundo objetivo por supuesto es que ganen nuestro partido y nosotros vamos a acompañar una 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 lista del Senado cuyos principales lo tengo a la derecha y a la izquierda que son Luis Alberto Heber y Sergio Botana porque además creemos que es una una lista que va a que está en el cerro de lo que es todo el grupo político que acompaña a la calle Pongo y bueno ese es el segundo gran objetivo y esta orden no tiene nada que ver con cuál es más importante que el otro pero digo primero queremos ganar y después queremos que gane nuestro partido hay un tercer objetivo que capaz que se nos va un poquito más lejos y es que en mayo también queremos que gane el partido nacional en Durango así como hace casi 70 años nosotros queremos seguir formando parte de esa tradición que surgió con Landoni que siguió con Iturbia que continuó con Apolo que termina en Vidalín esa 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 manía que yo digo que tienen estos gobiernos de hacer obras pero también la austeridad en la administración no en vano es una de las intendencias que pueden mostrar mejores números por ese empecinamiento entre comillas de hacer cosas pero también de ser austeros en aquellos gastos que podríamos considerar superfluos y estoy dejando para lo último algo que capaz que alguno muy utilitario piense que no es importante y para mí yo diría que es lo es lo que más me emociona y lo que me motiva y es que un poco tiene que ver con la frase de Antía con la cual empecé aquí hay un grupo de yo creo que uno de los principales objetivos nuestros es demostrarle a la gente que si la gente a toda la gente a los jóvenes y a los no tan jóvenes que si ellos se juntan pueden elaborar una propuesta política y lo más importante ¿saben qué? que hay un partido que les va a abrir las puertas y los va a decidir con sabido con confianza y que nos va a ayudar a salir adelante siempre se habla de participación se habla de 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 que la gente tiene derecho a poner sus ideas y a llevar adelante las principales iniciativas bueno aquí estamos haciendo realidad de eso nosotros estamos peleándonos contra una contra una resolución que no dependió de nosotros y que no nos gustó salimos adelante nos juntamos con los cuantos blancos y el partido a través de Sergio y a través de Luis Alberto nos respondió capaz que un poco haciéndose eco a eso que surgió en los pagos de Sergio por allá hace casi 100 años más 120 años ya y que pero que se sembró en todo el reconocimiento del país de pelear por las por las autonomías y por las autonomías locales y creo que a eso estamos apuntando así que amigos compañeros la lucha no es fácil pero no es imposible dice que lo imposible da un poquito más de trabajo que lo difícil así que vamos arriba vamos a trabajar vamos a tratar de llegar a todas las casas de los compañeros y de los que no lo son a tratar de compensarnos de que nosotros tenemos una propuesta independiente que vamos a tratar de tener un representante que realmente lo represente que esté presente que recorda con ustedes en nuestra calle en nuestro barrio en nuestros caminos y yo sé que si yo no lo hago y me encierran en algún centro de poder de allí ustedes me van a sacar y me van a obligar a salir a salir a salir a salir la valentía que les ofrezco son ustedes vivos que ustedes sé que me van a obligar a salir a salir a salir a los representantes de la mejor manera posible yo dejo un poco la realidad hablaba un poco de la realidad del partido con lo que va a tener que enfrentar para arreglar el país y se lo voy a dejar a los amigos que estoy seguro que lo van a hacer mucho mejor que yo porque realmente no va a ser chica la tarea porque realmente vamos a tener que reparar toda esa distorsión de errores que se ha dado en nuestra sociedad yo creo que lo principal que tenemos que hacer en este país es que cada uno se ocupe de lo que tiene que ocuparse que los gremios defiendan los derechos de los trabajadores que los profesores den las clases que los alumnos estudien que los empresarios adieguen y trabajen y den trabajo y que los obreros trabajen yo creo que hace tiempo un amigo me decía un buen chiste dice este país está mal porque uno entra a una clase y no se sabe cuál es el profesor y cuáles son los alumnos y yo creo que es un chiste pero refleja bien lo que estamos viviendo amigos vamos arriba nos queda un mes no es mucho pero tampoco es poco para trabajar para recorrer todos nuestros departamentos que por suerte lo conocemos bastante bien pero hay que recorrerlo es bastante grande así que muchas gracias por venir y nos seguimos viendo quiero empezar con un recuerdo hacia el amigo por el que conocí a Flaco Montero porque si es que tanto a él como a muchos de nosotros su ejemplo nos marcó el camino el que te fue a buscar para el que fue a buscar el ingeniero joven de Durazno para ir a la voz el Quique Sinclair el Quique Sinclair el senador Manuel Sinclair hombre recto radicalmente recto el único caso que conoce el Uruguay de haber renunciado por una discrepancia política discrepó en una ley entendió que la representación que estaba invirtiendo pertenecía al movimiento y no a su persona y a pesar de todas sus necesidades que las tenía y más que cualquiera por su problema físico abandonó el senado de la república para servir a lo que era su línea de pensamiento ese hombre lo fue a buscar a Raúl para que fuera Raúl su asesor en el directorio de la OCE sobre el periodo anterior y después por supuesto Villalín es real y a nadie extraña su conocimiento y su capacidad por algo tiene este director de obras con su altísima formación su serenidad su enorme capacidad y hoy en este acuerdo que simboliza no lo que el partido necesita lo que el país está demandando este país está demandando que nos juntemos todos no importa la línea de pensamiento pero que seamos capaces todos de construir desde donde nos toca ya hace rato que el ciudadano ha roto los tabiques internos del partido pero también ha roto tabiques internos entre los partidos por supuesto que los partidos tenemos líneas de pensamiento tenemos filosofías que debemos cultivar pero que también pero que tampoco pueden onubilar nuestra acción tenemos que desde nuestro pensamiento saber construir Lula no realmente da un ejemplo con esta candidatura por dos cosas por la unidad que se produce pero además porque este es un esfuerzo para que ningún blanco se quede en la casa en el país más allá de de todo lo importante es que cada blanco vote y trabaje con alegría y de no hacer propuestas y propuestas partidarias postulaciones candidaturas contra nadie no a favor de que todo blanco salga a la calle con ganas al militar no contrariado sino feliz y bueno y para eso hay que animarse a hacer estas cosas y hay que actuar con la generosidad que actuó Gabriel que lo tengo acá Juanjo y tal toda la diligencia política toda la barra todos los de la ciudad de Durango y los de Sarandí los de todo el departamento los hombres y las mujeres todos y van a darle al partido una candidatura que refleje que es eso las puertas abiertas al partido la unidad la capacidad de entenderse y construir juntos no es fácil tejer cualquier candidatura mucho menos una que alguno puede suponer que sale de una frustración no no sale de una frustración sale de la intención esa que dije al principio de que cuando salgamos a golpear cada puerta lo hagamos con la mayor alegría porque es la manera de que vamos a llevar al parlamento de la república que vamos a llevar no vamos a llevar nada va a llevar el pueblo de Durango nosotros vamos a ayudar en lo que podamos porque tampoco porque si decimos vamos a llevar parece que estuviéramos hablando de un candidato que va a representar al partido frente a los duraznenses y esto es exactamente lo contrario vamos a llevar a un diputado de Durango que va a representar al pueblo de Durango que va a luchar por las cosas de Durango el primer compromiso es un Durango y vamos a llevar a un hombre de fe sereno con la fuerza que dan las convicciones con los principios más claros capaz de capaz de levantarse frente a lo que no sería bueno para el partido y para el departamento capaz de de jugársela con serenidad y con esa fe que tienen los hombres firmes firmes y aparentemente tranquilos como el flaco Robert Montero va a ser un gran candidato bueno bueno buenas tardes para mí es con gran gusto que vengo aquí a esta casa que según me dijo Bruno acá dormía una siesta el doctor Herrera cuando esto era una telefónica así que fíjense dormía la siesta acá si estaremos como en caso amigos y amigas de Durano yo quiero primer como primer punto en esta conferencia de prensa hablándole a la prensa el agradecimiento especial a Raúl al flaco Raúl al flaco Montero por este gran caso por este gran caso que voy a estar hablando miren que es muy importante que en la actividad política la gente ve bien la gente del trabajo la gente preparada se involucre en la actividad política porque es muy fácil hablar de la política desde la distancia y no comprometerse y decirle bueno y vos que haces para mejorar la actividad política o la política como le he dicho comúnmente porque es muy fácil criticar desde la vida en frente y acá tenemos un compañero que siempre fue político pero que nunca había dado un paso adelante en esta actividad yo siempre digo que en la actividad política a veces hay los que cinchan y después los que empujan a mi me ha tocado muchas veces la mayor de las veces empujar no cinchar y no soy menos por hacerlo así pero me gusta los que cinchan también los que dan los que puntean y hoy Raúl hoy da el paso para decir en esta oportunidad yo voy a cinchar y nosotros vamos a empujarlo vamos a respaldarlo aplausos además a Raúl lo están apoyando todas estas listas que están acá todas que vienen y en la elección interna apoyaron otros candidatos que el que yo apoyé pero como la elección interna es buscar una preferencia no hay derrotados no hay triunfadores si no hay un preferido a mi me da mucho gusto que gente que votó a la Rañaga hoy esté aquí presente aplausos 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 y que hoy rodean a Sergio Botán y a mi me da mucho honor también que los míos los que me acompañaron en esta instancia íntalo estén también junto a nosotros en el campo de la República aplausos aplausos y hay un ejemplo de lo que hicimos con Sergio a nivel nacional es la candidatura del flaco como usted de Raúl Montel de Raúl Montel tres candidaturas unidos unidos atrás de un candidato y esto no se hace contra nadie sino a favor del partido nacional Luis Lacalle de BOU nuestro candidato no se perdonaría que ningún blanco se quedara en las casas porque no está conforme con la oferta electoral que en el departamento se les ha dado aplausos aplausos se han exaltado esta tarde aquí que son bienvenidos todos este partido que es un partido que en base a su rebeldía pudo soportar 93 años en el llamo solamente esa palabra puede reflejar la esencia del partido nacional éramos un partido rebelde positivamente rebelde en el pasado nos llevó a ir a las cuchillas y después fuimos elección tras elección muchas veces cosechando derrotas mejor dicho sin sabores porque yo todavía suena en mis oídos la palabra de Wilson tú te acordarás en la planada municipal cuando dijo ahí que fue tan grande de Wilson en donde dijo alguien se le ocurrió dijo Wilson decir que el partido nacional estaba derrotado y decía Wilson derrotado el partido nacional no han entendido nada nunca está derrotado el partido nacional aplausos 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 y analista está y analista está hoy estamos atrás de una figura joven con fuerza inteligente que se sabe rodear que tenemos cifradas esperanzas en agarrar este difícil trabajo que es ordenar este país y lanzarlo naturalmente al crecimiento al desarrollo al empleo y a la seguridad y Luis en la presidencia va a precisar gente con barro en los zapatos ingenieros con barro en los zapatos no técnicos solamente que pueden ser muy floridos a la hora de tener que hacer uso de la palabra defendiendo los intereses de Durano sino gente que tenga barro que haya caminado Durano que haya conocido Durano aplausos 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 como no voy a estar encantado con Raúl como no voy a estar feliz de que un compañero de la trayectoria política donde siempre le ha tocado empujar a otros y lo hizo sin tasa ni medida ahora dé el paso para el frente y diga ahora soy yo insincho por el partido nacional aplausos 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 y esto lo hablaba con él antes cuando veníamos caminando de un comité a otro hasta aquí y a mí me gustaba una figura que hacía el doctor Lacan Guerrera que decía que a veces los políticos son como los randomantes los randomantes son aquellos que van con una borqueta de un mimbre en un mendrillo de un árbol de mendrillo que van buscando el agua y tienen ese don especial de saber dónde está la veta de agua y cuando marca dicen escabe acá y borota el agua parece magia pero existe en política de los mingos acá somos randomantes vamos con esa horqueta de ese mergrillo buscando ese árbol buscando la veta de agua y al poco tiempo encontramos que florece porque hay una necesidad de tener una opción más en el departamento nadie puede quedarse en las casas todos tenemos que salir a trabajar por el partido nacional nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es que este país cambie para mejor y nadie puede por no tener una buena oferta electoral en el departamento solamente quedarse votando a veces al lema o votando quizás sin trabajar alguna vida no esta es la hora de salir a buscar el voto todos por la calle por el partido nacional por Luis la calle y por Raúl Montero porque si tenemos la suerte si tenemos la suerte de ganar el gobierno vamos a querer que Luis la calle salga corriendo hacia los problemas para buscar una solución y cuando sale corriendo a buscar soluciones no puede estar mirando para atrás a ver si lo están respaldando o no en el parlamento no puede estar mirando para atrás si el diputado está trabajando o no está trabajando si el diputado está representando como dice Raúl bien a los intereses de los blanenses